Y esto es para ti, de tu águila salvaje, mimores. Y sé cuánto pude por llegar a tu alma, hice mil intentos, tú no los notabas. Vemos que mil veces, hasta de madrugada, no sabe Dios que quise darlo todo, ¿por qué te quedarás? No querías lastimarme, lo sé, yo trato de entenderte, que aunque me parte el alma este adiós, pretendo comprenderte. Se agotan las palabras, no voy a detenerte, pero antes que te vayas déjame desear ti, buena suerte. Cuídate, a donde vayas déjame, no estaré bien, no estarás mejor sin mí. Perdóname, perdóname, que alguna vez te hice sufrir. Me creeré, que algún día te olvidaste de mí, yo seguiré, intentaré sobrevivir. Con este amor, que seguirá dentro de mí, te lloraré, te lloraré, te lloraré, te lloraré, te lloraré. Me creeré, siempre por sí. Los intentos no los notabas, pensaba de Dios que quise darlo todo, porque te quedará. Solo de Dios, lo sabemos, que quise darlo todo, porque un día me amara. Solo de Dios, lo sabemos, que quise darlo todo, porque un día me amara. No voy a detenerte, no, ya no, buena suerte. No voy a detenerte, no vas a estar mejor sin ti. Perdóname, que alguna vez te hice sufrir. Me enfrentaré, y algún día me olvidaste de mí. Yo seguiré, y dejaré poder vivir con este amor. Seguirá dentro de mí, te lloraré. Te lloraré, y me olvidaste de mí. Y aún con todo, yo creí que al verte partir... Y sé cuánto pude... Por llegar a tu alma... Pensa de Dios que quise darlo todo... Para que un día... Para que un día... Me amaras... Para que un día... Para que un día... ...